El otro había sido una joya, acá saca el remate, gran referencia de arco, gran pegada, sale Dawson y despega con los puños, vuelve como puede, Peñerol pierde en el rebote, Castro la toma, es lejos, otro levanta, no sabe lo que hacer, sin embargo domina la pelota, saca el remate, un latigazo formidable, una golea estupenda, vean, se calza el pie zurdo, toma a mitad de camino a Dawson y la clava en el ángulo, una puñalada grande al corazón de Peñerol.